Somos tu y yo, hasta el final ¿Tú vas a trabajar con nosotros? Sí, ¿por qué? ¿Acaso no crees que pueda? No, no, vale, hey, yo nunca dije eso Lo que pasa es que si vas a trabajar con nosotros, prepárate Porque te vas a ensuciar la ropa con aceite Vas a tener que mover locker, atender el teléfono, cortar la grana Ya, ya, primate, ya Vas a asustar la chama, pan Además, yo voy a hacer algo así como la coordinadora de ustedes dos Ah, sí, la coordinadora Sí, es que Magali me dijo que ustedes eran como medio desordenados Y que necesitaban a alguien que los pusiera derechitos Mira, Estefanía Lo único que está torcido en esta academia son algunos locos Así que si, no sé, tú quieres enderezar algo Mira, puedes empezar por ahí, dale ¿Qué? ¿Y dañarme las uñas? ¡No! No, mira, chame, hablando en serio ¿Por qué dejaste de trabajar con mi tía? Bueno, más bien se diría que Ella dejó de trabajar conmigo Como la antigua novia de Jorge Volvió a su trabajo ¿Kelly? Primate, ¿Kelly volvió para la academia? Sí, primate volvió De hecho, debes estar feliz, mi pana Lo vas a ver tú George, Víctor, por fin te vemos, pana ¿Qué? ¿Pasó algo? Sí, Víctor, necesitamos hablar contigo urgente Bueno, pero ¿qué es? ¿Por qué vienen con esas caras de drama? Mira, men, es delicado Es sobre el profesor Luis Miguel, que lo escuchamos hablando de ti ¿El rollo es con Luis Miguel? Están hablando de Luis Miguel Yo tengo que escuchar esta conversación Bueno, bueno, cuéntenme ya Quiero saber qué dijo Luis Miguel también Ya va, eh, Magali Ajá, Luis Miguel, ¿cuál es el misterio tan temprano? Ah, no, lo que pasa es que yo te llamé porque como ayer no terminamos de hablar, ¿ves? Bueno, entonces dime qué es lo que pasa Magali, yo te puedo hablar con confianza O mejor dicho, te puedo hacer una crítica Ay, claro que sí, Luis Miguel Yo siempre he estado abierta a escuchar las cosas buenas y malas Sobre todo si es de un profesor de mi academia Ay, qué bueno, qué bueno Es que, ¿sabes? Yo creo que tú estás cometiendo un error con lo de Víctor y Gustavo, ¿ves? Víctor y Gustavo Sí, es que los muchachos me comentaron que habían organizado una especie de reto O competencia de canto Y bueno, y tú no les diste permiso, no se lo permitiste Ah, ¿es eso? Sí, Luis Miguel, yo se los prohibí Es que no quiero ese tipo de retos en la academia Aquí se viene a estudiar No a demostrar quién es mejor que nadie Y es verdad, es verdad Pero tú sabes que yo creo que un poquito de competencia no hace daño, ¿sabes? Es más, yo lo considero hasta sano porque eso puede darle a los muchachos motivación y ganas de aprender ¿Te parece? Claro, Magali Y si tú no quieres que el reto se te salga de control, tú deberías permitir que eso se haga aquí, en la academia Bueno, eso tiene sentido Pero no sé No sé, Luis Miguel, eso significa más trabajos para todos No, no, pero no te preocupes por eso Mira, si yo me ofrezco voluntariamente hacerme cargo de todos los preparativos de esa competencia junto con los muchachos Claro, siempre y cuando tú des tu aprobación, ¿no? ¿Seguro? Claro, claro, Magali Bueno, déjame pensarlo mejor ¿Te parece? Sí, 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 buenísimo, buenísimo Y tranquila, que yo me voy a encargar que todo salga como yo quiero